Hola Rubi, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes amor? ¿Te duele? No. ¿Te ves linda? Vamos a ver al doctor. ¿Estás listo? ¿Todo bien? ¿Has tenido mucho dolor? No. ¿Te ves muy, muy bien? Gracias. ¿Regresaste a trabajar ya? Hola Rubi, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? ¡Wow! ¡Perfecto! ¡Beautiful! ¡Vamos! 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 ¡Perfecto! ¡Mira! ¡Bien! 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 ¿No? ¡Bien! ¡Bien! ¿No? ¡Bien! ¿No? ¡Bien! Además, la definición. ¿Sabes? Aquí, aquí. Es going to come down. Ok. ¡Muchas gracias doctor! Te veré pronto. Evaré pronto... ¡Nos hemos tenido hasta mis papitas y mis brazos en mi bebé! ¡Un placer! Me hace muy feliz, te vas a hacer genial, ¿ok? Ahora el nariz encaja con el resto de tu cara, ¿ok? Adiós, estoy muy feliz por ti, perfecto. Después de la cirugía, no me quería mirar hasta que llegara la semana que se fuera la hinchazón. Así ya me podría ver realmente como el doctor me dijo y me encantó. Ahora no salgo del baño mirándome la foto todo el día, mis amigos. Casi ninguno se dieron cuenta al principio porque no tengo cicatrices, ni hinchazón, ni rojo, nada. Pero cuando le dije o vieron la foto, se quedaron como, ¿qué te hiciste la cara? Y yo, dos faciales nada más. Pero cuando lo supieron, sí, a todo el mundo le encantó, a todo el mundo le encanta. Puedo hacer mucho más print modeling como fotos, no solo fashion shows como hacía antes. Ahora en el trabajo me va mucho, mucho mejor porque tengo más confianza en mí misma, en la foto. Cualquier fotógrafo puede tirar la foto de cualquier ángulo y va a estar bien. No va a ser como antes, que solo tenía que poner mi cara para uno de los dos lados. Ahora puedo usar frente y me siento muchísimo mejor, más segura de mí misma. La cirugía me cambió la vida de muchas maneras y valió la pena increíblemente. No dejes que el miedo por la anestesia o el dolor te asuste. Bueno, el doctor es maravilloso y me hizo sentir completamente segura. Y nunca, nunca sentí dolor y ni siquiera tomé las pastillas para el dolor y fue fantástico. Me encantó, lo haría cien veces más si tuviera que hacerlo. ¿Ok? ¡Wow!